Desde el principio, junto con los aventureros venían los hombres de ciencia, los letrados y los santos, que de todo había en la síntesis de pueblos y de culturas que era por entonces la península ibérica, y era tanta la fama de los territorios nuevos que fue necesario escoger entre los aspirantes. En solo Sevilla se presentaron 1.500 personas nobles y ricamente ataviadas, la más lucida gente que de España ha salido, según expresó uno de ellos, Pascual de Andagoya. Conviene insistir en la calidad superior de la mayor parte de esta gente española que vino al nuevo mundo, porque más tarde, en la época de la decadencia, ha sido costumbre calumniar a estos célebres antepasados nuestros, suponiéndolos torpes, ignorantes y codiciosos, cuando fueron, al contrario, aristocracia entre las primeras de Europa, hijos de algo pobres en su mayoría, pero hombres ilustres y bien enterados de su historia, su religión, y en muchos casos, también de la mejor ciencia de su época.